El diario Litoral de Corrientes 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 Son los valores que él desarrolló a través de su acción El diario Litoral de Corrientes Si se llega a la victoria hay que tener humildad en la victoria Esos son valores que si lo aplicáramos a otras cosas parece que nos iría mucho mejor